Una bomba de insulina es este dispositivo. Esto es una bomba de insulina, un dispositivo sanitario que permite administrar de manera continua al organismo la insulina que en cada momento necesita, a través de un pequeño catéter. Los beneficios para los pacientes diabéticos son múltiples, aunque se resumen en dos generales. Lo principal, que es lo que más lea a muchos pacientes, les preocupa es que ahora solamente nos vamos a pinchar una vez cada tres días, con lo cual ya es una parte muy importante. Pero además de eso, es sobre todo la precisión con la que es capaz de ponernos un bolo de insulina a la bomba. Algunos estudios aseguran también que las bombas de insulina reducen hasta un 70% los riesgos de hipogleucemia. Sin duda aportan una autonomía y calidad de vida para los pacientes, fuera de toda duda. Pero, ¿cómo actúa el dispositivo? Con la bomba, ¿qué hacemos? Con la bomba solamente se utiliza insulina de acción rápida. Y lo que hace la bomba es, te la pone de dos maneras distintas. Una en forma de basal, que sería la equivalente a la insulina de acción lenta. Programamos cantidades pequeñitas de insulina de acción rápida a lo largo de las 24 horas del día. De manera que, si no comiéramos nada, de lo que se trata es encontrar la dosis adecuada para cada paciente. De manera que te cubra las 24 horas del día, simplemente para mantenerte en cifras buenas de glucosa sin comer nada. Los avances tecnológicos son cada vez mayores en relación con este dispositivo. De hecho, hoy por hoy, el medidor de glucosa está en comunicación permanente con la bomba. También existe un dispositivo de medidor de glucosa, de medición capilar, que automáticamente, cuando yo me hago la glucemia capilar, la cifra que aparece en la pantalla se transmite a la pantalla de la bomba. Entonces, la cifra que yo me hago aquí, inmediatamente se traspasa a la bomba, activo, y ese dato lo paso a darle la información a la bomba para que me calcule cuántas unidades de insulina necesito, en el caso de que sea una corrección de glucosa o porque sea algo adicional a los hidratos de carbono y las raciones que yo le voy a decir que voy a tomar. Su mantenimiento y puesta en marcha es muy sencillo. Su mantenimiento y puesta en marcha es muy sencillo.